Hola que tal para ver a visión de los ángeles california el día de hoy les tenemos la siguiente información ya transmitiendo desde los ángeles california san diego y tijuana baja california norte méxico a través del canal 50.3 en nuestra cápsula informativa conociendo nuestro méxico a través de su cultura el día de hoy nos encontramos en la zona arqueológica que está ubicada en comacalco en el estado de tabasco donde se encontraba una de las culturas más importantes que fue la cultura maya gracias al glifo emblema encontrado ahora se sabe que el nombre original de la ciudad fue hoy chan que proviene del idioma maya y cuyo significado es cielo rodeado o cielo enrollado el nombre actual de comacalco se dio porque cuando tribus de origen náhuac llegaron a la zona la ciudad de hoy chan estaba ya deshabitada y al ver los edificios construidos de ladrillo y como la palabra ladrillo no la conocían lo más parecido que encontraron fue para describirla fue la palabra comal así que la llamaron comayi kajiko que significa casa de los comales por eso el nombre de esta ciudad maya está en náhuatl las ruinas constituyen una necrópolis del periodo clásico maya del siglo primero antes de cristo al siglo nueve después de cristo construida con ladrillos y estuco de concha de ostión el sitio arqueológico comacalco se ubica en el área central de chontalpa sobre la ribera este del río seco entre los vestigios de lo que fue una inmensa selva tropical el asentamiento prehispánico abarca una superficie de 72 hectáreas en donde se localizan los grupos arquitectónicos en los que se desarrollaron varios sistemas de construcción entre los que destacan los basamentos erigidos con cuerpos de tierra compactada revestidos con un aplanado de cal de concha de ostión los edificios fueron decorados de estuco los cuales fueron también pintados de colores como el rojo, azul, verde, amarillo y negro de tal forma que los ladrillos no eran visibles en este lugar estuvieron los mayas una cultura que floreció en el sureste del país en lo que es Tabasco, Campeche, Yucatán y Chiapas y parte de Centroamérica los mayas fue una gran cultura la zona arqueológica que ustedes pueden contemplar es una de las ruinas que quedan todavía plasmadas en nuestro México en el área monumental de Comalcalco se distinguen tres grupos arquitectónicos la plaza norte, la gran acrópolis y la acrópolis del este aunque se encuentran muy cerca uno de otro cada conjunto muestra un ordenamiento propio en todos ellos se observan edificios monumentales destacan 16 edificaciones correspondientes a espacios de culto templos y administración así como estructuras residenciales en la plaza norte se localiza el templo 1 en el extremo oeste de esta plaza es el de los mayores dimensiones y se eleva a unos 20 metros sobre el nivel de la plaza en él se observan dos épocas constructivas sobrepuestas de la más antigua elaborada con un núcleo de tierra cubierta con un aplanado de estuco se encuentra expuesta a la escalinata central formada por 34 peldaños y delimitada con alfardas asimismo en el lado norte de la plaza se ubica el templo 2 el cual está conformado por estructuras conectadas en un eje este oeste cuyo extremo noreste ya ha sido explorado dándose el nombre del templo 2 este conjunto se encuentra muy deteriorado y solo es posible observar en una fachada principal el inicio de una escalinata dividida por una alfarda central que abarca casi toda la extensión de la estructura también en el conjunto de plaza norte se encuentran los templos 3 y 3A el templo 3 se trata de una estructura piramidal que consta de tres etapas constructivas visibles de la más antigua se observa únicamente su fachada principal y probablemente formó parte del frente de otras dos etapas constructivas esta construcción tiene tres cuerpos escalonados en talud y escalinata central delimitada con alfardas los escalones tienen recubrimiento de estuco y algunos fueron recubiertos con ladrillos el templo 3A es un basamento parcialmente explorado que por su sistema de construcción consiste en la tierra apasionada con recubrimiento de estuco y concha de ostión está mal conservado en su estado actual es difícil entender la disposición de sus elementos arquitectónicos en la zona arqueológica de Comalcalco también posee la gran acrópolis que es un conjunto que representa la edificación continua de estructuras al paso del tiempo las cuales se anexaban a las ya existentes de acuerdo a las necesidades de espacio de sus habitantes algunos templos poseen también una cámara abovedada de uso funerario en el interior del basamento sobre el que están edificados los templos que desempeñan la doble función del templo y de la tumba resaltan los patios y un altar en el interior del patio hundido así como el estanque localizado al este del palacio es un complejo arquitectónico que agrupa sobre un mismo basamento una serie de edificaciones posiblemente civiles y religiosas dispuestas en diferentes niveles consiste en una plataforma artificial con una altura máxima de 35 metros y 175 metros de longitud en la base del lado oeste de forma aproximadamente rectangular su eje longitudinal está orientado en dirección norte-sur y de sus esquinas noreste y sureste se dependen dos basamentos anexos que dirigen hacia el oeste presentando todo el conjunto la forma de una U que delimita tres lados de una plaza sobre el basamento se encuentra una serie de templos tumbas, terrazas y patios pero sin duda la construcción más importante es el palacio la acrópolis este puede considerarse como una versión en menor tamaño de la gran acrópolis aunque a simple vista no se observan edificios al parecer este grupo guarda cierta relación con el conjunto de la plaza norte y la orientación del conjunto también está relacionada con los puntos cardinales la acrópolis este puede considerarse como una versión en menor tamaño de la gran acrópolis aunque a simple vista no se observan edificios de mampostería al parecer este grupo guarda cierta relación con el conjunto de la plaza norte y la orientación del conjunto también está relacionada con los puntos cardinales informó para Abrea Visión de Los Ángeles, California Daniel Cruz Benítez corresponsal de México nos vemos en la siguiente cápsula informativa muchas gracias